Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me ayudes a rezar esta oración de Marte Santo para acompañar a nuestro Señor Jesucristo en el gran sacrificio que Él va a hacer por todos nosotros. Así es que vamos a comenzar poniéndonos en la santa presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido y amado Jesús, yo te admiro muchísimo porque tú estás aquí con nosotros y porque tú nos has salvado. Hace ya más de dos mil años que aceptaste cargar la cruz y todos nuestros pecados para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Tú anduviste predicando el Evangelio allá en Galilea y en Judá. Anunciaste la buena nueva. Curaste a todos los enfermos. Diste esperanza a aquellos que estaban tristes y compartiste la vida con tus amigos. Querido Jesús, gracias porque el Evangelio dice que te la pasaste haciendo el bien. Qué bonito resumen para la vida de una persona y qué increíble descripción para nuestro Dios. Gracias querido Jesús, porque tú te la pasaste haciendo el bien. Pero el día de hoy reconozco con vergüenza de que tú solamente tuviste palabras buenas, amables y cariñosas para todos nosotros. Pero nosotros, a causa de nuestra ceguera espiritual, a causa de no querer escuchar, te condenamos a ti, el Cordero de Dios. Discúlpanos querido Jesús, no sabíamos definitivamente lo que estábamos haciendo. Por eso el día de hoy, Marte Santo, quiero decirte gracias por dar tu vida por todos nosotros. Tú que te la pasaste haciendo el bien y que al final recibiste insultos y muchísimos maltratos, pero que en la cruz supiste perdonarnos a todos nosotros, especialmente a tus agresores. Ayúdanos a todos nosotros a también hacer lo mismo. Ayúdanos a perdonar a todos aquellos que nos insultan, a todos aquellos que nos han hecho daño, a todos aquellos que nos han humillado. Ayúdame, querido Jesús, en especial a perdonar a todas las personas que a lo largo de mi vida han contribuido a mis tristezas, a mis angustias, a mi llanto. Querido Jesús, yo sé que con tu ayuda voy a poder reponerme porque tú lo hiciste así. Desde el primer día que anunciaste la buena nueva, te querían aventar por un barranco y tú nunca te enojaste, tú nunca te desesperaste, tú fuiste muy paciente con todos nosotros y seguiste anunciando el Evangelio con amor, con paciencia y con mucha tranquilidad. Por eso, querido Jesús, en este Marte Santo, te pido que me enseñes a mí también a ser paciente, a ser bueno, a ser honesto. Tú nos has repetido que quieres misericordia y no sacrificios. Y en esta Semana Santa yo quiero ofrecerte mi tranquilidad, mi mansedumbre y sobre todo un compromiso bien grande para ser una persona muy humilde, muy sencilla. De hoy en adelante quiero sacar de mi vida ese coraje tan terrible, esa rivalidad que a veces me atrapa, esa oscuridad que hace que mi corazón se vuelva duro. Ya no quiero esto en mi vida porque estas mismas actitudes fueron las que hicieron que tú terminaras en la cruz. Por eso el día de hoy, delante de todos los hombres y mujeres, renuncio al mal, renuncio a creerme superior a los demás, renuncio a la mentira, a la soberbia, a la vanagloria, al orgullo, renuncio a todo aquello que me aleje de ti, renuncio a la falta de fe a la tristeza, renuncio a todo aquello que no me permita contemplar tu santo rostro. Querido llamado Jesús, no me desampares. En esta Semana Santa quiero estar muy cerca de ti, quiero acompañarte, pero te pido también que tú me tomes de la mano, no solamente hoy, sino todos los días. Por favor, querido Jesús, te pido que me guíes, que seas mi maestro y que si algo estoy haciendo mal, por favor, me orientes y llames mi atención. Manda personas que me sepan ayudar, que me digan los errores que tengo para que pueda superarme. Manda buenos sacerdotes, misioneros y religiosas que nos anuncien a todos nosotros la buena nueva que tú les has encomendado. Ayúdanos, querido Jesús, para que en este mundo tan violento, tan injusto, tan soberbio, tan lleno de cosas negativas, nos demos el tiempo todos para estar cerca de ti y que en esta Semana Santa todos aprendamos de lo mucho que tú has hecho por nosotros y nos demos cuenta que si no cambiamos de actitud, vamos a seguir crucificando a muchos inocentes. Por eso, querido Jesús, durante este Marte Santo, enséñanos esas virtudes tan bonitas que tú tuviste para estar allí, paciente, tranquilo y sobre todo con mucha esperanza. Enséñanos, querido Jesús, a vivir como tú lo hiciste, a vivir de manera desinteresada y sobre todo muy alegre. El día de hoy te pido que me enseñes especialmente a mí a despertarme todos los días con mucho amor y alegría en el corazón. Quiero despertarme todos los días con mucho entusiasmo. Tú lo sabes bien, no te puedo engañar. Hay veces que me levanto triste y sin ilusiones, que ya no sé qué hacer. Por eso, querido Jesús, a ti te suplico, enséñame, así como tú supiste, levantarte de la adversidad. Enséñame a mí a reponerme todos los días y a cargar con la cruz que tengo. Ayúdame a no avergonzarme de ella y, antes bien, abrazarla con mucho amor, porque yo sé muy bien que esta cruz me va a enseñar algo positivo, me va a ayudar a aceptar mis debilidades, me va a fortalecer y, sobre todo, yo sé que tú, como el buen sireneo, te vas a acercar a mí y me vas a ayudar a cargarla. Y entre los dos, el peso que hay en mi corazón será muchísimo menos. Gracias, querido Jesús, porque sé que no me vas a abandonar a mí ni a nadie de mi familia ni de este mundo, pero te pido que a todos nos abras la luz del entendimiento para darnos cuenta que tú estás con nosotros, que no estamos solos, que tú caminas junto a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, Reina del cielo y de la tierra y Madre de dolores, que en esta Semana Santa vas a recordar cómo tu Hijo entregó su vida por todos nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amparanos, Gran Señora. Querido Jesús, gracias por dar tu vida por todos nosotros. Ahora enséñanos a valorar ese gran sacrificio que tú hiciste. Ayúdanos a vivir esta Semana Santa de manera muy intensa, pero sobre todo de manera muy sencilla. Ayúdanos a mantenernos en oración y danos la creatividad que necesitamos para invitar a nuestros hijos y nietos a que recen con nosotros. Querido Jesús, ayúdanos. Te lo pedimos de todo corazón. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado, pero sobre todo gracias porque sé que quieres vivir esta Semana Santa de una manera muy auténtica y muy bonita. Que el Señor te bendizca, que te guarde de todo mal y que te permita una gran conversión en este bello tiempo en que nuestro Señor entrega su vida por todos nosotros. Y que no se te olvide que la vida junto a Dios es fantástica. Además, recuerda, suscríbete a este canal de YouTube, comparte esta oración. Recuerda, todos los días hago las reflexiones de las lecturas y con mucho amor y alegría le presento al Señor tus intenciones durante la Santa Misa. Hasta mañana, te mando un gran abrazo y la bendición de Dios nuestro Señor. Señor Jesús, te pedimos que esta bendición llegue a todas las personas del mundo, en especial a aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados, a aquellos que necesitan dejar atrás sus culpas. A aquellos que están sumergidos en los vicios, ayuda a los Padres Santo y así como convertiste a saqueo con una sola mirada, convierte a todos aquellos que hacen el mal. Ayuda Señor a que la salvación llegue a este mundo. Amén.